Hola mis amores, ¿cómo están? Muchos saludos por aquí. Mi bella gente, ¿cómo están? Dios me los cuida y me los bendiga. Suscríbanse a mi canal. Tengan el botoncito rojo, mi gente bella y hermosa. Por aquí fregando un poquito de plato. Fregando los platitos por aquí. Me quise comunicar con mi gente bella para saludar a mi gente. Muchos saludos a mis suscriptores bellos y preciosos. ¿Cómo está mi gente linda? Aquí fregando un poquito de plato que tengo por aquí. Y quise prender la cámara para saludar a mi gente bella y hermosa. ¿Y cómo están mis queridos suscriptores? Bellos y preciosos. Denle a la campanita para que reciban mis videos. Lo hizo un lindo día, pero llovió un poco, pero ya escampó. Pero está bueno que llueva porque así, le caía la lluvia a las matas y todo. Y crecen más rápido. Aquí fregando un poquito de platito. Yo uso este líquido para fregar. Es bien bueno. Le quita toda la grasa a los platos. Me encanta. ¿Y qué se cuenta mis queridos bellos y suscriptores? Bellos y preciosos. De verdad, hay manita arriba. Manita arriba si le encantan mis videos. Prendí la cámara para saludar a mi bella gente. Los quiero un montón. Espero que les encante mis videos. Por aquí, por aquí me veo. Aquí. En casita. Estoy todo el día hoy recogiendo, limpiando. Lavando un poco de ropa. Miren mi gente, este líquido me encanta porque le quita toda la grasa a los platos. Toda la grasa. Y le deja los platos. Y le deja los platos bien limpios. Aquí tengo este escurridor que lo compré hace tiempo. Y es bien bueno. Lo tengo en esta parte del fregadero. Y aquí mismito, como mi fregadero es de dos apartados, pues yo puse este aquí. Este yo lo compré hace tiempito. Aquí yo pongo las cucharas, a ver. Y al mismo tiempo escurre todos los platos. Me escurre todos los platos. Y después de ahí yo los guardo. Y escurre toda el agua ahí mismito. En el fregadero, mi gente. Mis chicas y mis chicos bellos. Dejen sus comentarios si les encantan mis videos. Que yo siempre los leo. Compartan mis videos con sus familiares, con sus amistades. Y aquí yo pongo las cucharas. Tenía un poquito de plato para fregar. Y dije, pues voy a prender la cámara para saludar a mi gente bella y hermosa. Y al mismo tiempo regamos los platos por aquí, mi gente bella. Déjenme en sus comentarios si les encantan mis videos. Ya. Busquen por ahí, mi gente bella. Mis videos que cada vez les voy a estar subiendo videos de cocina, de todo. De limpieza. Fregando. Para que me conozcan un poquito más. un poco más, mi gente bella. Este líquido me encanta porque deja los trastes bien limpios, mi gente, miren. Y estas esponjitas son bien buenas. Yo uso esta también que te deja los platos y bien limpios, también. Y estas me encantan. Miren como deja las tazas. Bien limpiecitas, mi gente. Bien limpias deja las tazas. Y que se cuenta mi gente bella y hermosa. Comentenme. Dejen sus comentarios por ahí. que yo siempre los leo. Siempre leo sus comentarios. Mis chicas y mis chicos bellos. me pasan la esponjita así. Y este líquido le deja sus platos bien limpios. Bien limpios. Me encanta. Me encanta. Tienen como deja sus vasos. Bien limpios. Y las tazas bien limpias también. Le voy a estar haciendo videos. Subiéndole videos. Búsquenme por ahí, Iris. Comen en tu cocina y más. De limpieza, cocinando, ya ustedes saben. Mis queridos bellos y suscriptores. Dios me los cuide, me los bendiga, los proteja. Les pido mucho besos y abrazos. Le quise poner la cámara así. Para que ustedes me vean fregando. Estos vasos. Estos vasos me encantan. Búsquenlos en el Dollar Tree. Son bien buenos estos vasos. Son como... A dos pesos esos vasos. Son bien buenos. Miren este vaso que bello y precioso. Me los regaló mi hija. Usen ese líquido que yo les enseñé. Le deja sus platos bien limpios. Y estas esponjitas son bien buenas. Mis chicas y mis chicos para fregar. Amontoné un poquito de plato. Aquí. Para fregar con ustedes mis chicas y mis chicos bellos. Ayer llovió. Hoy llovió también mis chicas y mis chicos. Pero ya escampó. Estos son unos frascos que mi esposo usa para hacer salsa. Y... De doña María. Y yo los guardo. Y los usamos para hacer salsa. Para guardar nuestra salsa. Estos frascos así. Y seguimos aquí fregando. Y... Y luego... A ustedes le echan. Así. Líquido. Y por dentro. Y así. Le hacen así. Así que quedan bien limpios. estos son unos frascos que vienen ya de de diferentes productos aquí yo hago mi salsa la guardo aquí le echo sofrito lo guardo aquí en estos frascos o sea que son buenos porque luego que ustedes usan lo que traen los productos que traen los pueden usar para guardar su salsa miren que limpio quedo y seguimos por aquí regando un poquito más para seguir hablando con mi gente bella y hermosa estos bollos los uso para llevar los lonches al trabajo son bien buenos miren mis chicas estos bollos son bien buenos y este escurridor de los trastes me encanta porque oscurre toda toda el agua y yo lo dejo aquí mismo en el mismo fregadero luego saco después que bote toda el agua los guardamos pero aquí oscurre toda el agua mis chicas muchos saludos a mi gente bella muchos besos y abrazos los quiero un montón díganme en que se cuenta si me quieren hacer alguna pregunta si les encanta mi video pregunten lo que quieran saber yo les contesto lo que quieran saber de mi video de cocina de lo que sea mi gente bella yo les contesto con mucho gusto estoy bien agradecida con todos mis suscriptores bellos y preciosos bien agradecida que los que me sigan los que lleguen nuevos denle a la campanita denle al botón rojo y compartan mis videos miren que limpecillos quedan esos trastes aquí tenemos lo que es la tabla de picar también yo la lavo bien lavada con mucho líquido ve miren mi gente la tabla de picar tienen que lavarla por los dos lados bien lavada porque aquí es que picamos nuestras comidas y hay que lavarla bien lavada recuerden lavar su tabla de picar su comida su fruta y todo bien lavada con mucha agua y mucho jabón para que ustedes vean yo siempre lavo mi tabla de picar hay que lavarla bien lavada la ponemos por aquí que se oscurra bien el agua aquí tenemos este pañito son bien buenos compresos en el dollar tree son bien buenos para secar yo le echo líquido y después lo lavo así en el mismo fregadero se lava aquí nuestro pañito de secar después que fregamos limpiamos todo todo bien estos paños vienen tres a dólar lo pueden conseguir en el dollar tree en cualquier tienda mi gente lo pueden conseguir miren mis platos ya los fregué todos aquí los dejo que se oscurra en el agua y luego después que se oscurra el agua yo los guardo mi gente bella y hermosa aquí yo echo mi líquido de fregar en esta botellita la echo aquí cuando se me está acabando lo lleno y este para lavar las manos y miren mi cocina como quedó los trastes bien fregados me gusta ese líquido porque le quita toda la grasa toda la grasa mi gente bella se la quita a los platos bueno mi gente bella y hermosa ya le mostré fregando los platos los quiero mucho quería hablar un ratito con ustedes mientras fregaba saludarlos mi gente bella y hermosa decirle que los quiero un montón que estoy bien agradecida con todos mis suscriptores bellos muchos besos y abrazos y denle like manita arriba si le encantan mis videos le envío muchos besos y abrazos desde acá desde la distancia de persilvania los quiero un montón y muchas gracias por siempre estar ahí ver mis videos compartan mis videos denle a la campanita denle al botoncito rojo no se lo olviden y denle a la manita arriba mi gente bella nos vemos hasta la próxima y los quiero un montón espero que les haya encantado este video y les voy a seguir grabando hablando más un rato con ustedes de todas las cositas que vamos a hacer por ahí de limpieza decoraciones seguir cocinando para ustedes para que aprendan ¿sabes? si les gustan mis videos de cocina para que aprendan este como yo cocino comida boricua porque yo soy puertorriqueña y entonces a ver si les encanta mi comida puertorriqueña les voy a seguir haciendo más platos diferentes para que ustedes lo hagan en sus casitas y lo prueben a ver si les gusta y nada compartan mis videos y los quiero un montón y nos vemos hasta la próxima chau chau no se olviden darle manita arriba y miren aquí ya están todos mis platos lavados ahí se quedan hasta que se les oscura todo el agua este escurridor es bien bueno porque ustedes lo ponen aquí en este apartado del fregadero y ahí lo dejan y se secan ellos solitos se secan se les quita el agua a ellos mismitos y luego lo guardamos en los gabinetes los quiero un montón chau chau y gracias por ver mis videos y compártalos no se lo olviden pero sobre todo manita arriba bye bye